Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, les quiero decir que ya han salido los horarios y les voy a decir cómo ver el capítulo. Bueno, la primera teoría para ver el capítulo es la siguiente. Según la teleguía, para México le va a tocar ver el capítulo a las 3 y 30 pm. Así que a nosotros los de Chile nos tocaría como a las 4 por allá o antes. Y para verlo antes, el capítulo, el primero de febrero, porque el capítulo se estrena en la mañana para nosotros. Bueno, lo que pasaría es que aquí les daríamos los horarios para ver el capítulo. Y salieron varias cosas también en Facebook, como que habría nuevos episodios, que Brasil no iba a estrenar antes los nuevos episodios. Así que bueno, eso es lo que deben saber ustedes. Y en este video, bueno, vamos a platicar todo eso que se han preguntado ustedes, los horarios a dónde ver y los spoilers. Vamos a juntar todo eso en este video. ¡Ferdinand el oso! Bueno, comencemos con el video. Lo primero, lo primero. Sí, aquí están los horarios para ver el capítulo que se estrena el día 1 de febrero. Bueno, bueno, el primero de febrero. Aquí, para verlo, aquí está. Bueno, si quieres verlo el primero de febrero, vamos a ir... Bueno, no está en lo del primero de febrero. Pero están estos horarios para verlo, si tú quieres, en el 2 de febrero. Pero estos horarios son para el 2 de febrero, así que bueno, no los voy a dar. Para verlo antes y el primero de febrero, bueno, tendremos que hacer lo siguiente el día que viene. Bueno, el día que viene, ¿cierto? Estos, aquí están los horarios. Bueno, vamos a buscar. Y les voy a decir los horarios. Bueno, los horarios, si tú lo quieres ver el 2 de febrero, aquí están. Para Argentina, Colombia, Perú, Bolivia a las 12 pm. Para Ecuador, Chile, Venezuela a las 1.15 pm. Lo siento, es que ya se me está pasando, es que estuve un poco enfermito la otra vez. Así que, lo siento. Bueno, sigamos con los horarios. Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador a las 2.15 pm. Guatemala, México, Panamá a las 3.15 pm. Y España a las 5.15 pm. Bueno, ahí están los horarios. Si tú quieres leerlos tú mismo, aquí te los dejo. Te quedan 10 segundos. Ya terminó. Bueno, ahí están los horarios. ¿Y cómo verlo el 1 de febrero? Bueno, las noticias que te voy a dar para verlo el 1 de febrero es lo siguiente. Para verlo el 1 de febrero, tienes que ir a una página web, ¿sí? Una página. Debes entrar a wix.com, ¿sí? A wix. Aquí, vamos a entrar. Wix.com. Bueno, vamos a entrar aquí. Wix.com. Se produjo un error. Hay un error de Google. Para verlo, si tú quieres, bueno, para los de Chile los toca el 1 de febrero. Y para verlo el 1 de febrero, tienes que entrar a esta página de Facebook, ¿sí? A la página oficial de Disney Channel, que es la mía. Mi página oficial, ¿sí? Aquí está. Bueno. Parece que no hay nada. Sí. Bueno, no me responde. No me responde. Bueno. Así que, bueno, les voy a decir por mientras a dónde verlo. Bueno. Para los que son de México, les va a tocar. Y para los otros, los va a tocar. Bueno. Les va a tocar. A los que son de Argentina, les va a tocar ver el capítulo. Bueno. El capítulo les va a tocar verlo a esta hora. Bueno. A la hora de... Bueno. Como a la hora... Como a las... Como a las 21 horas. Sí. Y a los que son de Ecuador, Perú, Brasil, les va a tocar... Bueno. Brasil les va a tocar el 29 de marzo. A las 8 pm. Y... Bueno. Eh... Y para Perú, Ecuador y los demás, les va a tocar a las siguientes horas. Les va a tocar a la 1 am. Y a las 12 am. Bueno. A estas horas son para ver el capítulo. No te lo pierdas. Será súper bueno. Y bueno. Tienes que entrar a la página de Facebook que te estoy anunciando aquí. 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 A esta página de Facebook. Aquí. Se llama Anael Hoffman. Es la mía. Y bueno. Aquí debes entrar. Y ahí estaré haciendo un directo. A donde esté ya un directo. A donde podrás ver el capítulo. Bueno. El capítulo durará... Estará con comerciales. Así que durará 24 minutos. Pero no importa. Ahí es lo más importante. Es ver el capítulo y estar cómodamente. Bueno. Esos son los horarios para ver el capítulo que se estrena. Y te quiero decir una noticia. Si quieres ver más cosas de los horarios y todo eso. Bueno. Suscríbete al canal. Y si quieres ver el capítulo 22. Que se estrena este primero de febrero. Solo entra a esta página de Facebook. Que es la mía. Anael Hoffman.com. Sí. Y ahí vas a poder ver. Y también suscríbete al canal. Si quieres verlo el 2 de febrero. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Bueno. Eso ha sido todas las noticias. Del día de hoy. Así que voy a dar algunos saludos. Los saludos son para... Bueno. Los saludos aquí están. Les voy a dejar los saludos. Bueno. Un saludo para Karya Gamer. Un gran saludito para Javier Amundo. Y un gran saludito para... Para Bastián Niño. Sí. Bastián. Sí. Y un gran saludo para... Para la diversión de Gabriela. Bueno. El gran saludito para todos. Voy a repetir. A Karya Gamer. Bueno. Así que bueno. Esto ha sido... Han sido todo lo del día de hoy. Los horarios y a dónde ver. El capítulo que estamos esperando. Y a dónde ver la página. Bueno. Debes entrar a la página. Y vamos a estar en directo. Para ver el directo. Yo te voy a dar los horarios en mi Facebook. Debes... Te voy a dejar el link aquí. Para que puedas ingresar. Y ver los horarios. O puedes ir a... Si tienes Facebook. Puedes ir allá. Y ver los horarios. Del directo. Que voy a hacer. Bueno. Chao. Chao. Algodones. Hasta pronto. Chao.